¡Suscríbete al canal! 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 Hombre de fiel Ya pierdo en los diarios Las bajitas que me ves Historias que siempre Vas a conocer Ensociando gente Apoyado en los que están Saben que perdiste otra vez Simplemente Saben que no hay forma de volver Hasta el mal que Saben que no van a disipar Es que aguante y saben Que no vamos a caer Que no van a disipú Sabes que perdiste otra vez Simplemente saben que no hay forma de volver a salvarte Saben que no van a participar este aguante Y saben que no vamos a caer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va a llenar, mi gloria voy a guardar! Justiciados en un sacón o consumidos por el virus Tu carcajada no perderán, tu furia indómitas van a guardar Si sos rebelde no hay perdón, ni para mí, ni para vos El cóctel es un lujo más para el que pueda Si sos rebelde no hay perdón, ni para mí, ni para vos El cóctel es un lujo más para el que pueda Si sos rebelde no hay perdón, ni para mí, ni para vos El cóctel es un lujo más para el que pueda El cóctel es un lujo más para el que pueda El cóctel es un lujo más para el que pueda Y el cóctel es un lujo más para el que pueda Y el cóctel es un lujo más para el que pueda Acariciando en un sueño el puto que se rompió Seguramente infirió que esos errores no duelen Jesucristo. 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 La miserable fortuna que te toca aguantar Pero a tiene gracias valor A la envidia o a la razón No tengo tiempo para juzgar Solo me arribo a los que se animan A compartir lo que nadie da Y si en mi casa no hay más lugar Para que a mí de la falsedad No me interesa lo que opinar Si lo que digo no se hace bella o te atropella la vanidad No me interesa lo que opinar ¿Pero a qué le dan más valor? ¿A la envidia o a la razón? No tengo tiempo para pensar Solo me animo a los que se animan a compartir lo que nadie da Y si en mi casa no hay más lugar Para que a mí de la falsedad No me interesa lo que opinar Si lo que digo no se hace bella o te atropella la vanidad ¿Pero a qué le dan más valor? ¿A la envidia o a la razón? No tengo tiempo para pensar Solo me animo a los que se animan a compartir lo que nadie da No tengo tiempo para pensar No hay un lugar donde encontrarnos No solo discriminación Y creo que estamos a tiempo Para sacarnos el rincón Dame un lugar para acercarme Yo te lo ofrezco desde acá Solo pensamos de algún modo Nadie me lo puede negar Y algunas visiones deformadas Envuelven tu forma de pensar Basta de arrancarnos los ojos Busquemos un nuevo amanecer En busca del error Que mata tu compasión Es muy fácil amar A quien te das amor En busca del error Que mata tu compasión Es muy fácil amar A quien te das amor No hay atraduras que no se dan No hay más doctrinas por seguir Si al fin nos tomáramos conciencia Quisimo luchar por compartir Basta de arrancarnos los ojos Basta de arrancarnos los ojos Busquemos un nuevo amanecer En busca del error Que mata tu compasión Es muy fácil amar A quien te das amor En busca del error Que mata tu compasión Es muy fácil amar Es muy fácil amar A quien te das amor En busca del error En busca de jakieś Que mata tu compasión Pues a least Comarbak En busca del error El error Fortun� Basta de arrancarnos los ojos Busquemos un nuevo amanecer En busca del error Que mata tu compasión Es muy fácil amar A quien te das amor En busca del error Que mata tu compasión Es muy fácil amar A quien te das amor 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 Como un respirador Replicas que son Seres en su interior En cualquier rincón Van a descubrir La cesárea cruel Los tormentos sin fin Por cantar Tu verdad Lo que quiere hacer Y enfrentar Soledad Sombras de placer Y la luz Mal fin Se horroriza Al pensar Que ha dejado Vivir Con un ser especial Por cantar Tu verdad Lo que quiere hacer Y enfrentar Soledad Sombras de placer No 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 Por cantar tu verdad Lo que quieras ser Y enfrentar tu soledad Sombras de nacer Por cantar tu verdad Lo que quieras ser Y enfrentar tu soledad Sombras de nacer Y enfrentar tu soledad Y enfrentar tu soledad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Se fue tu alma Quizás tentada Por la ansiedad Tratando de escapar Tu sentimiento Ya se apagó Se fue muy lejos Con tantas líneas De información Tu alma se escapó Yo sé que ahora Estoy en paz Pues mis palabras Vas a encontrar Ninguna pena Podrá opacar El sueño eterno En que viajó Quizás no creas en mí ¿Qué puedo hacer? La ley del juego Es así Hay que aprender Para crecer Para crecer La ley del juego ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y sé que ahora estoy en paz Pues mis palabras vas a encontrar Ninguna pena podrá ocorrer El sueño eterno es el diablo Y sé que ahora estoy en paz Pues mis palabras vas a encontrar Ninguna pena podrá ocorrer El sueño eterno es el diablo El sueño eterno es el diablo El sueño eterno es el diablo Se volvieron a plantar Otro intermercado Pero aquí le va a importar Que se mueran todos de hambre Pagaron a conquistar Pensibilizando sangre Desocupado en mi triste ansiedad Aunque te podrás No se detendrá 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 A nadie le va a importar Que andemos todos descansos Vayan todos a votar Los rufianes se hacen cargo Emborrachados de imperio feudal Vayan todos a votar La vida de real Vayan todos a votar 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 Oh 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!